Laura Bozzo se encuentra con sus derechos, ella desgraciadamente fue golpeada. En los últimos días hemos podido ver que realmente el panorama actual que tiene Laura Bozzo no es nada esperanzador. Sin embargo, su abogado Diego Ruiz dio a conocer que entre manos ellos tienen una jugada, donde su cliente podría cambiar todo el rumbo del caso. De acuerdo con lo que dijo en esta entrevista exclusiva, Laura Bozzo ya inició una querella legal en contra del juez, que le dictó a seguir su proceso dentro de las instalaciones de la policía. La famosa al parecer considera que la autoridad no tuvo en cuenta que ella pues es una mujer de la tercera edad y tiene muchos contratiempos de salud. Decidió ordenarle un internamiento a una persona de 70 años con enfermedad terminal. Con depresión. El abogado comentó que definitivamente el juez que atendió al caso de Laura Bozzo ni siquiera estuvo consciente de la situación actual que estamos viviendo por la enfermedad mundial. De todos los contagios que puede haber dentro de las instalaciones de la policía, los cuales serían muy delicados para una mujer pues grande como Laura Bozzo. Este registro nunca fue embargado, nunca le fue notificada a la señorita Laura ese embargo. El representante legal de la famosa conductora, a quien mejor conocemos como la señorita Laura, afirmó que esta decisión ya la están llevando a cabo, que ya han iniciado acciones legales, en contra de este juzgador por sus acciones. Asimismo, dijo que a Laura Bozzo nunca se le notificó de la supuesta situación legal que el SAT afirmó que tenía, con la propiedad que la conductora vendió en el Estado de México. Son f***es. Laura se encuentra en el país luchando por sus derechos y está pendiente resoluciones judiciales. Como era de esperarse, los reporteros le preguntaron al abogado, ¿en dónde está Laura? Que si es verdad todo lo que se ha dicho en los últimos días, respecto a que la conductora se fue de México. Esto para evitar, por supuesto, las autoridades mexicanas. El abogado de la señorita Laura aclaró que todo, absolutamente todo lo que se dice de ella, no es verdad. Exagerando un poquito, él dijo que el 99.99999%, para no decir el 150.000%, de lo que se dice de ella no es cierto. No tiene el monto para cubrir ese importe, sin embargo, ella me ha manifestado que es inocente de esa deuda. Acerca de temas financieros de la conductora, el abogado dijo que él no tiene injerencia en el tema de las finanzas de la famosa conductora. Sin embargo, él entiende que su cliente, o sea, Laura, le ha dicho que de plano no tiene cómo pagarle a Hacienda. Asegurando que él no tiene acceso a sus finanzas, el abogado también aseguró. Lo tomó fatal, o sea, sufrió una t*** de nervios, era intervenida por doctores, sedada. Para casi terminar, el asesor legal de Laura Bozzo, sí dijo que la presentadora de televisión se encuentra muy mal y muy delicada de salud. Especialmente después de que a ella le dijeron que un juez había tomado la decisión de llevársela a las instalaciones de la policía. Para terminar, el licenciado Diego dijo que la última vez que vio a Laura Bozzo, ella sí tenía un tema de salud muy delicado, que fue atendido por doctores. No fue nada más que le bajara la presión, se tomara un refresquito y listo. Que él espera que toda esta situación se pueda arreglar. Y que Laura Bozzo por fin termine con estos contratiempos. Esto fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.